El equipo de Fútbol Sala de Granma ya interviene en la segunda fase de la Liga Nacional y continúa su preparación previo a cada desafío, haciendo énfasis en los elementos técnico-tácticos en los que tuvieron deficiencia en la primera etapa. Bueno, la preparación del Fútbol Sala para enfrentar la segunda fase de clasificatoria marcha bastante bien, o sea, se está bien dosificada en las cargas, la preparación estática, las deficiencias vistas en la primera fase y se está trabajando en base a esta segunda fase y las cosas van marchando bastante bien. Se está trabajando durante esta etapa, para enfrentar esta segunda etapa, en la parte de la defensa. El equipo está yendo bien al ataque, pero el equilibrio defensivo se tiene problemas, fundamentalmente porque el cierre nuestro no es improvisado, pero no tiene esa experiencia en esa posición y se está trabajando bastante en eso, que es una de las deficiencias que se ha señalado en la primera fase. A pesar de caer en el primer enfrentamiento con Camagüey, los granmenses aspiran a obtener un excelente resultado en esta fase. En esta segunda fase la aspiración es clasificar, o primero o segundo, pero clasificar, estar entre los dos primeros, que son los que van a la otra etapa. El conjunto granmense muestra condiciones en cada enfrentamiento que le permiten aspirar a retener el título del fucsal cubano. Rosa María Torres Montalbán, en directo. Rosa María Torres Montalbán, en directo.